En el marco de la agenda, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, se llevó a cabo la muestra gráfica Las Mujeres en la UG, evento en el cual se presentaron obras artísticas representando a mujeres que han generado un impacto en su entorno. De la misma manera, se realizó la puesta en escena de sociodramas por parte del grupo organizado Trenzados UG. Nunca en mi trayectoria me había sentido tan cobijada, tan libre y tan querida como estando dentro de un círculo de mujeres. Gracias a este proyecto, tuve la gran oportunidad de poder trabajar con todas mis amigas y rendir homenaje a mujeres importantes, muestra de inspiración para todos en la universidad. Celebro a todas las mujeres por el arduo labor que día con día tienen. Como sabemos, el trabajo en conjunto de las mujeres se ha visto plagado constantemente de trabas, interrumpidas intervenciones por los herederos del pensamiento patriarcal que se han perpetrado en las dinámicas de convivencia, que nos separan y nos deslindan, como si debiéramos pelear una con la otra para vernos como competencia o desiguales. A pesar de las diferencias en nuestras líneas, en nuestras líneas de estudio en este caso, y a pesar de ser tan distintas, podemos representar una unidad en este día, tan diverso como nosotros, pero es común a nosotras también. Esta muestra artística proyecta los esfuerzos de muchas mujeres guanajuatenses y faltan muchas otras, pero estas mujeres tienen algo en común, mujeres que han roto esquemas de su propia época. El alcance de estas mujeres ha dado a manos llenas progreso para ellas y para la colectividad. Somos Abejas UG, 290 años de excelencia educativa, Universidad de Guanajuato.